Como ya habíamos dicho, soy maestro en filosofía y pues parece que estos temas entre la historia y la filosofía, pues también pueden moverse, como que la filosofía se mueve entre la poesía y la historia. Entonces parece que intentamos movernos por ahí. Habíamos visto en los videos la muerte de los mexicas, la muerte del dios Pan en los occidentales y nos ayudamos del texto de Federico Nietzsche, La Gaya Ciencia, el parágrafo 125, llamado El Loco, para entender que es un lenguaje otro, que no tiene que ver ni con los ateos, ni con los cristianos. Y digamos que decidimos proceder así porque digamos que los textos se van dando de diferentes maneras porque primero se da en los Purépechas, en Michoacán, aquí cerca de la Ciudad de México. Es un estado hoy, es el lugar que todavía se llama así, Michoacán. Y desde la antigüedad también se llamaba Michoacán o Michoacán. Michi en Nahuatl quiere decir peces, pescados, lugar de peces, lugar donde se pesca, lugar donde hay peces. El asunto es que decíamos que ese lugar fue fundado por una parte de los mexicas que se quedaron ahí, que fueron abandonados ahí en la peregrinación. Para el que lo quiera ver, váyase al video de la peregrinación. ¿Sí? Con este ya son 102 videos y vamos hablando de la peregrinación desde que salen de Aztlán, cómo llegan a Tenochtitlán, cómo se les descubre el águila, cómo logran ser libres y queman la historia, cómo llegan a la plenitud divina y cómo la mexicanidad, la mexicayot, la mexicayelistli se va olvidando, cómo Motekuzoma la olvida, la mexicayelistli y se tuerce el pueblo de México con todos los pueblos de aquí. Y en ese momento fue cuando llegan los extranjeros y pues se da inicio, como dicen los mayas, a un segundo tiempo. Y pues bueno, decíamos que en este recorrido primeramente la muerte de los dioses se anuncia en Michoacán con los purépechas o purépechas. Leímos el texto de este libro bellísimo. Nunca habíamos oído el español tan bello cantando cantos que fueron originarios. En este texto, la madre de todos los dioses saca a una mujer de su casa que está, digamos, en su hogar, ¿no? Quizás estaba haciendo la comida en el fogón de tres piedras. No sé, la saca. Le dan un líquido para que, un brebaje especial a la diosa para que esté como fuera de sí. Después un águila la lleva a donde hay un concilio de dioses en lo alto. Y le dicen, mira, contempla y escucha, porque esto que vas a oír y que vas a ver, se lo vas a contar al que tiene a todos en cargo, a Suangua, el Casonzi, el rey, por así decir, de Michoacán. Y sucede eso. Hay un concilio de dioses y fue el día en que los dioses lloraron. ¿Por qué? Porque se iban a retirar del mundo, lloraron por su partida. Y pues se anuncia de que ya se acabó todo y de que todo va a quedar desierto. Es decir, ya no va a haber este horizonte de cielo y tierra, esta relación originaria de divinos inmortales, sino que se iba a desaparecer. Entonces, esta noticia se la dicen a Suangua, el que tiene a los dioses en cargo, y digamos él dice, bueno, yo no lo voy a vivir, alguno de mis hijos lo va a padecer. Y pues se le anuncia de que ya todo va a acabar. Después vimos, bueno, sí lo vimos, pero después, así como va sucediendo, digamos, sucede con los mexicas. Digamos, el anuncio de los dioses se da de maneras distintas. ¿Sí? Acá con los de Michoacán fue un concilio de dioses y una mujer que es testigo de ese concilio donde se avisa de que ya todo se acaba y se le va a decir al casonce, al rey. Después con los mexicas, esto no sucede antes de que lleguen los españoles, como en el caso de los de Michoacán, sino sucede posteriormente. Bueno, se da de maneras distintas, pero la que dijimos del texto de Zagún y sus informantes indígenas, aquí en este texto se anuncia la muerte de los dioses. Entonces, ahí también dijimos, como ya también los mexicas sabían de la muerte del dios Huitzilopochtli, y referimos dos cosas. Una de cuando el dios Huitzilopochtli sale de Aztlán, cuando ya sale con los mexicas de Aztlán para llevarlos en la peregrinación, cuando sale, decíamos que hay un texto en Diego Durán, en donde se dice algo así como que Huitzilopochtli le dice a su madre que él llevará a este pueblo a alcanzar la gloria, la fama, el ser. Y ya cuando cumpla su tiempo, es decir, ya cuando se meta al crepúsculo, regresará a su regazo. Es decir, este meterse a su crepúsculo refiere su propia muerte, la muerte del sol del dios Huitzilopochtli. Y esto se lo dice Huitzilopochtli a su madre cuando salen de Aztlán, pero no se sabe por parte de los mexicas hasta que están en pleno esplendor, en el esplendor divino con Motecusoma, Enjuicamina y Tlacaele. Hasta ese momento ellos saben que el dios Huitzilopochtli ya pronosticaba su propio crepúsculo, su propio ser, su ser finito, su consumación. Y ese mismo, digamos, eso es lo que se les dijo cuando estaban en plenitud. Después a Motecusoma Shoko Yotsin hablamos de que Motecusoma quería saber qué es lo que iba a suceder porque ya habían habido muchos Tetzahuit, muchos portentos, muchos anuncios, digamos, espantosos de que ya todo se iba a acabar. Entonces, él dice, bueno, que vengan los viejos y las viejas a ver si hay algunos que hayan soñado algo con relación a qué es lo que va a suceder. Efectivamente, llegan los viejos y las viejas o un viejo y una vieja y le dice cada uno lo que soñó y ahí se habla de que ya todo Tenochtitlán va a caer. ¿Sí? Y de que el Dios iba a caer por los suelos y todo iba a ser destruido. Ahí, decíamos, implícitamente o directamente, como lo quieran ver, se anuncia la muerte del Dios Quichilopochtli y de todo. Entonces, digamos que los mexicas sabían de que un día, pues, iba a acabar todo, ¿no? Como todo en el tiempo. Entonces, digamos, esa es la manera de referir a la muerte del Dios Quichilopochtli, de que ellos sabían de que su Dios en algún momento se iba a hundir en el abismo. Después, sobre la muerte de los dioses, en este texto, de Bernardino de Sagún y sus cuatro colaboradores indígenas, Antonio Valeriano de Azcapotzalco, Alonso Bejerano de Cuautitlán, Martín Jacobita y Andrés Leonardo de Tlatelolco, y otros ancianos muy entendidos en todas sus antigüedades, fueron los que escribieron este texto. Y aquí es donde se anuncia la muerte de los dioses. Brevemente, en un renglón, dicen algo así como que, que no moramos, que no desaparezcamos, aunque nuestros dioses hayan muerto. Es decir, que seamos, aunque nuestros dioses hayan muerto. Ya están refiriendo, esto fue en 1524. Es decir, después de que los españoles bombardean Tenochtitlán y que el príncipe Cuauhtémoc, por su propia voluntad, se rinde, ya ahí después sucedieron algunos años, pasaron algunos años, y se da este encuentro entre sacerdotes mexicas, o bueno, tlamatinime mexicas sabios, y sacerdotes cristianos. Es más largo el texto, como decíamos, pero afortunadamente quedó esto. Lo salvo. Este asunto de que seamos, aunque nuestros dioses hayan muerto, decíamos que refiere dos cosas. Una está referido a la existencia de los que sobrevivieron a la conquista. Que seamos, que no muramos, aunque nuestros dioses hayan muerto, aunque ya se haya acabado todo, aunque el esplendor de la divinidad se haya apagado. Pero, que seamos, es decir, digamos como una especie de presencia constante, una especie de conservación de la gente, que parece que ya lo había dicho Motekuzoma, ya se le había anunciado que Nezahualpili le había dicho los señores, los príncipes, todos los guerreros morirán. Y algunos, los más iguales, el pueblo, se va a apocar. Es decir, van a sobrar muy pocos, ¿no? Tanta muerte, tantas miguelas, tantas enfermedades, tantas hambres, tanta miseria, tanto dolor, pues se iban a apocar. Entonces, resulta que esta frase de que seamos, aunque nuestros dioses hayan muerto, refiere, decíamos, a una conservación de esta gente que sobrevivió a la conquista, pero también está referida al ser. Que seamos. Es decir, como está escrito por ahí, no lo recordamos bien, pero es este asunto de que siempre me acuerdo del maestro de Nahuatl, Yohuali, ¿no? Porque esto no le gustaba a esto. Pero es así como que mientras dure el mundo, México Tenochtitlán sobrevivirá para siempre. Algo así. Porque ellos alcanzaron la grandeza, alcanzaron la plenitud divina, la justicia del Dios que Chilopochtli se compartió en el Anáhuac. Y no fue una arbitrariedad, fue un mandato divino. Los guerreros y su Dios. Y pues, decíamos que de ningún pueblo se ha escrito tanto, o se dejó tanta historia, poesía, mitos, y tanta cosa como los mexicas tenoescas. Y como decíamos, Nesahuacoyot, porque allá vive el maestro Yohuali, él lo sabía. ¿Sí? Y por eso él respetaba a los mexicanos, porque su Dios los favorecía y peleaba, como decía el mismo Desahuacoyot, por ellos. Digamos, esa es la única referencia en donde se habla de la muerte de los dioses, pero decíamos que este ser refiere al ser que está, digamos, al ser que permanece en la tierra, como dicen los poetas, ¿no? Lo único verdadero aquí en la tierra, dicen los poetas mexicas, es el canto, es la flor y canto, es la poesía. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con esto, porque digamos que la poesía está referida a la relación de los hombres y dioses, en esa correspondencia, en esa relación entre las divinidades y el ser mortal, que es el ser humano. Y bueno, después hablamos ya de otro texto, ¿cuál fue? Así fueron estos dos, que es la muerte de los dioses mayas, ¿sí? Bueno, primero este, el libro de los libros del Chilambalam, es decir, como su Biblia, ¿no? y este, Chilambalam de Chumayel, que ya habíamos leído, y pues, lo primero que se nos ocurre es una frase que ya no dijimos, se nos cayó el separador, es uno de estos, y ya no lo leímos, pero dice algo así, como que, vamos a ver dónde está, no se vayan, hay muchos que se desesperan cuando uno no habla, cuando uno no dice cosas, ¿sí? Y pues, les pedimos que no se, siempre les decimos serénense, como dicen en México, sereno, moreno, bueno, no está, ya no lo vamos a leer, pero dice esto, y en uno de estos dos libros está, cuando llegaron los cristianos, los mayas dejaron de llamarse mayas, para llamarse mayas cristianos, ¿qué quiere decir esto? Que esto mismo aplica para todos los pueblos, es decir, ya no se llamarán más mexicanos, mexicas, tenoshcas, ahora se llamarán mexicanos cristianos, y así con todos, ya no se llamarán zapotecas, ya no se llamarán mixtecas, o mixtecos, ya no se llamarán totonacas, clapanecos, o bueno, ellos son especiales, porque ese no es su nombre originario, pero bueno, les mandamos un saludo, y así todos los pueblos, ¿no? O sea, lo que están diciendo es que los mayas ya no serán más mayas, ahora se llamarán mayas cristianos, y los mismos dicen mayas, comenzamos otro tiempo, el tiempo en el que llegaron los extranjeros era el tiempo del once a jao catum, jao es señor, ¿sí? Por ejemplo, aquí los mexicas, al rey se les llamaba o emperador, se les llamaba tlactuani, es muy distinto al rey y emperador de los europeos, y muchos les da cosa nombrarlos así, pero es como un tránsito, ¿sí? Ya después, ya, tranquilos, les llamaremos tlactuani, en el caso de los mexicas, casonzi, en el caso de los michoacanos, ajau, en el caso de los mayas, con esto queremos decir que once ajau, catum, es el catum que estaba corriendo cuando llegaron los extranjeros, es decir, los los mayas refieren que el catum era el que imperaba, el catum, el tiempo, era el señor, el que determinaba todo, entonces, el once señor, el once señor catum, el señor catum, ese once jao catum, es el catum inicial, para los mexicas, perdón, para los mayas, es el comienzo de un segundo tiempo, el fin de los mayas y el comienzo de un segundo tiempo, que son los mayas cristianos, y bueno, ellos lo consideran, porque a muchos se les olvida, no siguen adorando a los dioses antiguos, después cambian y no se dan ni cuenta de lo que pasó, entonces, aquí estamos recordando lo que padecieron nuestros ancestros, o lo que aconteció en nuestra historia, y que todavía tiene que ver con nuestro presente, que es, como decían ahí, nula será la fuerza del cielo y de la tierra, cuando entre el cristianismo a las grandes ciudades, y a los pueblos ocultos, se entiende, ahora lo recordamos, y entonces por eso vemos es que que la tierra y el cielo no esencian, digamos, a la existencia humana, y pues bueno, en este libro vimos todo esto, no, el cátun, 11 a jao cátun, es el cátun inicial, es el cátun del pecado, es el cátun del cristianismo, es el cátun de la miseria, es el cátun de la tristeza, es el cátun del chanto, así lo refieren los mayas, comenzamos un segundo tiempo, donde ya no se llamarán más mayas, sino ahora mayas cristianos, y pues bueno, se anuncia, digamos, al no haber esta relación de cielo y tierra, se anuncia que es como decir, nula será la fuerza de los dioses y de los verdaderos hombres, cuando venga a entrar los cristianos a estas ciudades grandes, y a los pueblos ocultos, todo se acabó, su dios se ha quemado, y se espantaron, querían pintar al sol, pero vieron la luna, es decir, es así como si hoy, digamos, en la búsqueda de Dios, como lo dice el loco, quisiéramos hacer un templo, no sé, supongamos al dios cristiano para no exagerar con los dioses antiguos, pero cuando nos damos cuenta, ya Dios nos ha abandonado, como decía Jesús de Nazaret, ¿no? ¿por qué me has abandonado? y así lo mismo hoy en nuestro tiempo, queremos hacer un templo, pero ya cuando nos damos cuenta, ya Dios nos ha abandonado, ya los dioses se han ido de la tierra, y peor que eso, o más terrible que eso, es que el esplendor de la divinidad se ha pagado en el mundo, nos dice nuestro maestro Martin Hadeger, y pues esta es como la relación de los libros del Chilambalam, que nos dicen cómo está la situación, digamos cómo se queda la situación, cómo se quedó la situación después de que llegaron los cristianos a estas tierras, pues no hay gran conocimiento, no hay divino lenguaje, no hay sagradas escrituras, no hay buenos sacerdotes, hay enfermedades, envidias, lascivias, mezquindad, ambición, influyentismo, pero bueno, esta no es una queja, esta es un padecimiento, es muy distinto, es algo que sucedió, entonces la muerte de los dioses aquí en en el Anahuac está digamos en la historia, se pone en la historia de cómo se sabe del ser del dios de su ser finito, de que en algún momento llegará su crepúsculo, se sabe de que ya pronto llegará cuando lleguen los cristianos a estas tierras, decíamos que los mexicas cayeron por sí mismos, de tal manera que cuando llegan los cristianos, ya los mexicas estaban en su último momento de grandeza, ya eran el residuo, ellos terminaron de apagar lo que ya estaba terminado, los españoles terminaron de terminar, a los que vean los videos anteriores, donde se dice cómo el pueblo mexica, desde antes de que llegaran los españoles a estas tierras, el pueblo mexica olvida su ser, olvida la mexica yelistli, cuando rompe con las leyes sagradas de su dios Huitzilopochtli, cuando desconoce el Teomochtli de Huitzilopochtli que les dictó desde la salida de Huitzilopochtli, específicamente la cuarta ley, el cuarto mandamiento del dios Huitzilopochtli que dice sólo gobernarán los que ya son, los que ya han sido, vean los videos por favor, para que podamos entrar, digamos, a un diálogo, ¿sí?, en donde se discuran estas cosas y pues como decíamos intentamos movernos entre la poesía y la filosofía y pues ojalá les haya gustado todo esto solamente quería leerles este pequeño texto que está en Diego Durán pero aquí lo vamos a leer como decíamos del maestro Pastrana él fue mi maestro cuando tomé el propedeutico para entrar a la maestría aquí en la UNAM el propedeutico duró un año pero con eso fue tan rico que por eso se los estoy compartiendo y pues les leo un pequeño texto de Durán que nos encanta porque precisamente es cuando ya mueren todos los dioses ¿sí? y se está queriendo imponer la doctrina cristiana dogmática y pues se desespera al sacerdote ¿no? dice el doctor Pastrana posiblemente la mejor manera de terminar y de ilustrar el doble carácter de estas obras cristianas e indígenas o más bien producto de una tradición indígena ya cristianizada sea recordar las palabras que le dijo un indio a Fray Diego Durán para explicar su actitud religiosa es decir como dice Amblo ¿no? bueno esto nos lo enseñó también nuestro maestro Martin Heidegger con Nietzsche ¿no? un pensador del final pero también un pensador de tránsito a otro inicio del pensar que ojalá si hayan ayudado las estrellas en el 2012 para comenzar un otro pensar diferente al moderno y diferente al cristiano un otro pensar que considere lo más antiguo un otro pensar que considere lo más futuro vamos al pasado como un oráculo como dice Nietzsche para descubrir nuestro propio futuro entonces se dice algo así como que todavía no termina de morir el viejo régimen ni todavía termina de comenzar el nuevo entonces los mexicas sucedía así ¿no? les dice les dice ¿por qué no hacen caso de las ¿por qué no hacen caso de las leyes de Dios de la Santa Iglesia de la Santa Inquisición? y el indígena mexica le dice padre no te espantes pues todavía estamos en Nepantla Nepantla habíamos dicho que quiere decir un estar en medio estar en medio es digamos del primer comienzo al segundo del primer tiempo como ya con el lenguaje de los mayas del primer tiempo al segundo tiempo un tránsito que está en medio del primero al segundo de lo originario a lo derivado entonces le dice padre no te espantes pues todavía estamos en Nepantla y como entendiese lo que quería decir dice Durán y como entendiese lo que quería decir por aquel vocablo y metáfora que quiere decir estar en medio torne a insistir me dijese que medio era aquel en que estaba como que Nepantla no entiendo a ver dime de que se trata esto y pues Durán vino aquí a los 5 años es decir el Nahuatl y el español estaba encarnado en él entonces a la hora de traducir es bellísimo me dijo que como no estaba aún que como no estaban aún bien arraigados en la fe en la fe cristiana que no me espantase de manera que aún estaban neutros que ni bien acudían a una ley ni a la otra o por mejor decir que creían en Dios y que juntamente acudían a sus costumbres antiguas y ritos del demonio y esto quiso decir aquel en su abominable excusa de que aún permanecían en medio y eran neutros digamos este es un modo de expresar el digamos la situación en la que se encontraba si algunos siempre iban a a digamos adorar ya a los dioses que ya han muerto y no se dan cuenta que ya han muerto y siguen adorándolos y poco a poco se van apropiando el Dios cristiano hasta que pasan muchos mucho tiempo decíamos ya para todos pero aquí se les fue digamos enseñando la doctrina cristiana de tal manera que nosotros recordamos esto y bueno parece que vamos a ahorita vamos a dejar este esta serie de videos para los que hay cuatro suscriptores suscriptores de tal manera que ojalá también sean futuros porque estos videos son para nuestros amigos futuros y ustedes también lo son y les agradecemos y bueno decíamos que ahorita le vamos a parar aquí a su tiempo y les vamos a compartir este canal a otro que queremos como hablar de esto mismo pero sintetizándolo es decir vamos a hacer ya videos de 10-20 minutos cortos no sé 5 videos nada más para compartírselos a ustedes y pues les vamos a mandar la dirección en otro video que subamos nada más va a ser para darles contacto y pues queremos hacer esto de subir a no tenemos todavía esto de facebook instagram twitter y no sé que otras cosas y bueno esto como decíamos de la muerte de los dioses ya para cerrar es que es un recuerdo si como dicen los mayas vamos adelante de los cristianos porque si vamos atrás no vamos a saber nada ni vamos a entender nada solamente vamos a juzgar si entonces de lo que se trata es de entender no solo ir adelante del cristianismo sino también adelante de la modernidad del hombre moderno del hombre racional técnico científico del hombre de la voluntad incondicionada del hombre ateo es ir adelante de los ateos y de los cristianos entonces si vamos adelante de los cristianos y de los ateos entonces estos textos nos dirán diferentes cosas que a los ateos y a los cristianos la vamos a considerar desde la poesía y nuestro método es la fenomenología de lo inaparente de lo invisible de lo impalpable y pues este recuerdo que tenemos de nuestra antigüedad de lo que sucedió nos hace ver nuestra situación y nuestra época precisamente es como considerar este pasado no dejarlo pasar de largo sino considerarlo para digamos como la consideración a un otro inicio del pensar es también la consideración a un un Dios desconocido donde como decíamos no entre en los dogmas sino principalmente se considere el misterio en cuanto tal lo oculto en cuanto tal eso que no se ve se considere y que no se sencie en nuestras vidas para respetar para ser pudorosos con la naturaleza y para ser pudorosos con lo desconocido para respetar y no querer descifrar y conocer todo y manejarlo todo a nuestro antojo sino considerar las fuerzas ocultas como el ser y la nada son lo mismo la vida y la muerte son lo mismo este es un misterio que ni el cristianismo ni el cientificismo técnico pueden considerar porque ellos solamente ven lo ente a Dios lo hicieron un ente y al mundo a la naturaleza la hicieron un ente no hay secretos ni misterios en estos hombres entonces quizá en los futuros que consideren digamos lo secreto y que se dejen esencial por ello puedan decir otras cosas distintas a lo que nosotros estamos diciendo a lo que estamos considerando poetas que puedan preparar moradas a los dioses del futuro y pues parece que ya solamente queda decir que cuando comencemos otra vez estos videos en este mismo canal este vamos a hablar precisamente de este otro comienzo de este otro comienzo del pensar desde la consideración de los temples fundamentales que hemos visto a lo largo de estos videos si habíamos dicho por ejemplo que en Grecia el temple fundamental parece que el que dio figura a toda su sabiduría a su democracia fue la justicia y el pudor el pudor y la justicia el pudor es decir el respeto a lo oculto en lo oculto si a lo íntimo hay que tener pudor de no querer ver todo y levantarle la falda a la naturaleza y querer ver con telescopio microscopio el metro y las matemáticas y la certeza y todas estas cosas esto lo que nos está diciendo es que también la modernidad ya terminó y que ya se comenzó un otro inicio pero que no se ve que es invisible para muchos esto lo ha propuesto Martin Heidegger Federico Nietzsche y el poeta de los poetas Hellerlin pero nosotros vamos a intentar verlo desde nuestra situación desde nuestra historia decíamos que aquí el temple fundamental de los mexicas fue el valor y la guerra Martin Heidegger dice que el temple fundamental del otro inicio es la retención y el pone así como que el pudor y el espanto ¿el espanto de qué? de lo gigantesco de esta racionalidad técnica que está penetrando todo y está borrando todo y nos está haciendo uniformes y pues bueno ya cuando hagamos el otro canal y hagamos el resumen para invitar a ver este canal en el que estamos con nosotros cinco pues ya comenzaremos a hablar otra vez de la preparación del digamos que si respetamos como dicen los 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 mayas no es así como que aquí estaba su primer inicio de los mayas ¿no? después dicen los mayas comenzamos un segundo tiempo y no vamos a decir vamos a comenzar un tercer tiempo no ¿por qué? porque no se trata de un tiempo derivado sino originario y cuando el tiempo es originario el tiempo es inicial nace por primera vez o como por primera vez ¿sí? es como digamos un otro tiempo pero si lo queremos poner así un tercer tiempo respetando el tiempo originario pues entonces no hay problema pero estamos por comenzar un otro tiempo y en el 2012 lo que se quiso decir es precisamente esto ¿sí? se acabó el mundo moderno se acabó el mundo cristiano se acabaron todos los dioses ahora comenzamos otro tiempo considerando lo oculto en cuanto tal el misterio lo hemos visto en otros videos considerar al misterio en cuanto tal quiere decir que nos dejamos esencial por él que nosotros mismos somos un misterio aquí en la existencia ¿por qué? no lo sabemos pero el cristiano si lo sabe y el ateo también lo sabe ellos ya tienen sus respuestas ya planteadas sus preguntas ya planteadas y siempre van a tener respuesta para sus preguntas acá no acá siempre va a haber un misterio que se respeta va a haber un pudor ante la tierra un pudor ante el cielo un pudor ante los celestiales un pudor ante lo divino un pudor hacia lo desconocido y ese no tiene respuesta sino que digamos es una presencia que nos hace ser y pues aquí terminamos y nos vemos dentro de un buen tiempo Tla Sokamate dicen los mexicas tenoshicas gracias gracias y